¡Suscríbete! 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 Marisquito, mariscal, yo no te cambio por nada Yo te como desde niño, me lo daba a vivir más Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón ¡Suscríbete! Con, 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 arroz con camarón 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 Bueno, 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 pues Vamos a seguir bailando Hay que seguir disfrutando, compadre Pero con la explosiva Seguimos la yaquecita chiquita Y vengase todo el mundo a bailar Puro solado de la pura explosiva, compadre Yo tengo una yaquecita, y dice mucho en sonora Que cuando ella baila con ella, es que la vez se enamora Yo tengo una yaquecita, y dice mucho en sonora Que cuando ella baila con ella, es que la vez se enamora Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Y todo el mundo bailando, todo el mundo bailando Con la explosiva Y todo lo que aquí dicen, pues que te trae sombra yoli Y llores con estos dos, que si me caso con yoli Y todo lo que aquí dicen, pues que te trae sombra yoli Y llores con estos dos, que si me caso con yoli Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Música 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 ¡Vamos a otro!